Alex Lora es una leyenda viva del rock nacional que se asume domado por Celia, su mujer de toda la vida. 46 años después de su debut sigue produciendo música que agita multitudes. Esta noche, Alex Lora en la pura verdad. ¡Salud! ¡Salsita! ¡Mamá, pon la grabadora! ¡Te dije que la grabadora está saliendo del trío ahorita! ¡Mamá tiene grabadora en el cielo! ¡Ah, claro! ¡Ella está grabando todo! ¿Mesclavas sexo, drogas y rock and roll? No. No. No, no, para nada. Cada cosa por su lado. Más bien puro rock and roll, sí. Ya. Cada cosa en su momento. Y las drogas, pues siempre he preferido mejor pagar de contado porque soy malo para pagar los abonos. Oye, Alex, pero no es lo mismo los tres mosqueteros que 46 años después. Ah, no, no, pues no es lo mismo te repito el trato que te retrato el pito. O sea, parece lo mismo. Creo que no, pero bueno. Cuando yo empecé a rock and rollear, pues no dije voy a festejar dentro de 46 años y voy a sacar un libro y van a poner el Alex Lora de cera en el Museo de Cera de la Ciudad de México y van a poner una estatua de Alex Lora en Los Ángeles. Simplemente dije que se vive el rock and roll. Yo siempre fui feliz estando en las tocadas, viendo a la gente cómo se desahoga. O sea, hasta la fecha, el verlos a ellos cómo se están olvidando de sus broncas y se sienten libres, recordándome a mi jefecita que está grabando o cantando, o simplemente viendo y oyendo las babosadas que dicen las rolas, es algo, pues para mí es algo que me hace sentir completo. ¿Cuántas veces en la vida has hecho balance, Alejandro? Cuando miras para atrás. Nunca. ¿En serio? Sí, no, nunca. Y si tuvieras... Más bien veo para adelante. Lo que pasó, pues ya fue. Y si tuvieras que decir si eres mejor padre, mejor esposo, mejor amante, mejor amigo, mejor músico, ¿qué de todo eso haces mejor? Bueno, lo que hago mejor es... Rock and roll. Rock and roll, sí. Es lo que menos mal hago. O sea, que del resto padre, amigo, amante. Sí, todo eso es otro rollo. También tengo, le he hecho ganas ahí, pero más bien lo que más se me da es el rock and roll. ¿Y tu esposa y tu hija también creen que eres mejor músico que padre y marido? Bueno, pues eso ya habría que preguntárselos a ellas, ¿no? Yo creo que ellas comprenden que sí, más o menos, sé rock and roll, porque si no, pues no hubiera durado tanto tiempo haciéndolo, ¿no? Claro. Bueno, eso sí, definitivamente algo vienes de hacer ahí para que perdure tanto tiempo. Claro, claro. O sea, tiene que empatarse tu afición con tu profesión. Si tu profesión se convierte en lo que era tu afición y tú lo disfrutas, pues nunca se te va a hacer pesado. Oye, ¿y un hombre de verdad necesita una domadora? Yo creo que sí. Para estar completo necesitas tener a tu pareja, porque si no, pues... Claro, pero no es lo mismo pareja que domadora. No, sí, claro. ¿Ah, sí? Claro. Porque si no hay un apoyo, pues por decirte, yo soy muy bueno para rock and rollear. Ajá. Pero soy malísimo para organizar, para coordinar todo el rollo, ¿no? Por eso antes de que mi domadora fuera el mánager, pues como dice la rola, toda la raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Y mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. ¿Te faltaba Celia? Ella, cuando se convirtió en el mánager del tri, pues ya yo pude dedicarme más a rock and rollear y olvidarme de que si a qué hora se era el ensayo, que si el transporte, que si el hospedaje, que si los viáticos, que si antes de subirme a tocar estarle cobrando al de la tocada para que no fuera a ser que ella cuando estuviéramos tocándose fuera. Y después, ¿con qué les pagábamos a los que tocan? Y entonces, ya siendo ella el mánager, pues como que se enderezó el barco un poco. Pasaron 46 años. Bueno, más bien un mucho. Pasaron 46 años desde el trío original. El 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos, 10 días después de Tlatelolco, fue mi primera tocada. Así que ahora, el 12 de octubre del año pasado, pues se cumplieron 46 años ininterrumpidos de rock and rollear. Y empezó como Three Souls, ¿no? Bueno, como Three Souls fueron 15 años. Ya. Y luego ya, ahora pues ya van 31 años. Y hay un disco que compila 45 años, salido... Está fresquito todavía porque salió a final del año pasado. Fue el disco que festejó el 45 aniversario. Trae muchas rolas nuevas también. Ahí viene la rola de Tirando a Matar, Otra Muerta Más, Maldito Ritmo. Hay varias formas de hacer arte, Alejandro. Una de ellas es agarrarse de la realidad. Ah, bueno, sí. Si no está... Y definitivamente tú haces eso. Te conviertes en una suerte de cronista, de juglar. Si no está ligada la música a lo que ocurre, pues qué caso tiene que exista, ¿no? O sea, nomás música. Ahora sí que yo le toco y ustedes bailen, pues son sonete así. No, no tiene caso. Tiene que ser una música que diga algo, que diga lo que la gente siente, lo que la gente piensa, para que cuando la gente la oiga diga, así es cierto, esa es mi rola, ¿verdad? Y aquí en este disco, aparte de que la tocada duró cinco horas y veinte. Lo sé. Pero aquí, pues son dos discos, nada más, pues vienen dos horas y cachito. Pero trae un DVD que es como la continuación de la película del esclavo del rock'n'roll. Es un DVD que dura casi tres horas. Es un documental donde vienen escenas de Abándaro, el tri en Argentina, el tri en Perú, el tri en toda la República, en Estados Unidos. Testimonios de hasta que el cuerpo aguante de los esclavos del rock'n'roll, las bandas que le hacen el aguante al tri. Entonces, pues es un regalo que nos hicimos nosotros mismos para festejar nuestro 45 aniversario para nosotros mismos y para la raza que ha rock'n'roleado con nosotros durante 45 años. Ahora ya 46. Pero ahí en el libro... Este libro que se llama ¿Qué viva el rock'n'roll? Además, trae realidad aumentada. Lo sé. Entonces, en las páginas que tienen la RA, aquí está para que bajes la aplicación. Desde un teléfono, se escanea el código. Con tu teléfono o con tu iPad, ves más videos, te cuento otro chascarrillo ahí, te toco otro pedazo de rola. Hay testimonios, todo videos de lo que es la historia del tri de sus 45 años. O sea que el libro es solo una parte de todo lo que pueden ver si tienen el libro. Claro. Cualquiera que nos esté viendo en este preciso instante dirá ¿En serio este señor fue acólito y hasta estuvo a punto de meterse al seminario? Claro, sí. Y junto con otro valedor estábamos, íbamos todos los viernes primeros ahí y a la hora de la comunión les dábamos un... Y entonces el otro valedor y yo traíamos la charolita y entonces decía el cuerpo... Algo tenías que decir, pero si no lo decías, el padrecito te metió un soplamoco. Que retumbaba en toda la... y estaba toda la escuela ahí ¿Verdad? Entonces a la hora del soplamoco, pues toda la escuela que estaba ahí el viernes primero todo... ¡Ja, ja, ja! Pero pues el otro valedor y yo como éramos los ascolitos pues no nos podíamos reír nada más que... ¿Qué te hizo desistir? ¿Qué te alejó? El rock and roll. Yo veía a Enrique Guzmán, yo veía a Johnny Laboriel, César Costa, Alberto Vázquez y los team tops, los rebeldes del rock, los hooligans. Los veía en la televisión y decían, no, yo quiero ser como estos güeyes. Y qué padre, cantan y tocan y qué rolas tan cotorras se avientan. Pues yo siempre esa fue mi onda, ¿no? Y cuando por primera vez tuve en mis manos una guitarra eléctrica y dije, ay, güey, de aquí soy. Dejaste el bolero, supongo. Ah, sí, claro, yo empecé con el bolero. Página blanca fue mi corazón. Y todas esas rolitas. De hecho, yo era de la estudiantina. ¿Ah, sí? Claro. Pero ya ves que en la estudiantina están los guapos y que cantan bien adelante y los feos y que cantan mal atracito. Y a ti a dónde se tocaba solo por curiosidad. Entonces, me tocaba atracito porque aquellos güeyes decían, adiós, mariquita, li. Y nosotros atrás, mariquita, sí, tralala. Entonces, yo era de los de tralala. Y era. Pero después me convertieron de tralalala. Pero bueno, pasaron 46 años y medio desde que empezaste, pero la agenda no se detiene. Ah, no. Tienes una actuación tras otra, tras otra, tras otra. Pues ahora sí que es como me preguntan, ¿y cuándo tienes vacaciones? Pues ahorita estoy de vacaciones. Aquí estamos cotoveando muy padre de las vacaciones. Estas son las vacaciones de los demás como cumplido. Pero ahora tenemos una tocada con los bikers de la Harley Davidson en Vallarta. Vamos el 14 con ellos. Y luego el día 15 estamos aquí en el Maratón de la Ciudad de México. En la Diana vamos a tocar. Y solo para terminar la agenda de marzo vas a estar en la Cumbre Tajín. Ah, aparte también el día 23 de marzo estamos en la Cumbre de Tajín con varias bandas que van a estar allá. La Maldita, va a estar Carlos Santana, va a estar varias bandas en la Cumbre del Tajín el 23 de marzo. ¿Me juras que en serio nunca miras para atrás? No, jamás. Bueno, sí. Pero más bien estoy convencido de que de aquí a que me muera es la parte mejor que me queda por vivir. ¿Por qué? Pues porque ya lo que pasó, ya pasó. O sea, la pude haber hecho bien o la pude haber hecho mal, pero eso ya fue de aquí a que nos muramos. Esto es lo único que tenemos para disfrutar la vida. Hay que tratar de disfrutarla al máximo. Pues déjame brindar contigo por eso. Brindemos. Brindemos por el rock and roll. Por la vida que siempre nos sorprende. Claro. Y por el rock and roll que siempre nos haga zaja. Y recuerden, chamacos, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo. Conectándose aquí con mi valedor. Y que viva el rock and roll. Y que viva el rock and roll. Y que viva el rock and roll. Ya estás cansado de ir a la escuela. Y tienes problemas por no tener carnilla. Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll. Si ya no quieres ver a tu vieja ni en pintura. Pues tienes miedo de terminar en la jefatura. Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll. ¡Que viva el rock and roll! ¡Que viva el rock and roll! ¡Que viva el rock and roll! ¡Te dije que la grabara a su mamá! ¡Está saliendo del trío ahorita! ¡Ah! 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 ¡Ah!